¡Vaya! ¡Nota primero! Repite. Vale, sencillo. Oye, se can bastante, ¿no? Casi que no hacía una niña. No, no vayas a poner bien... A ver, Elena, ¿quién está? Elen, empujar. Repítelo empujando. Así es, ¿verdad? Claro, corta y pega, ¿no? El vecino. Arriba. Y más, todavía hay el hombro encima. Sigue, Helen. Pasa ya. Aquella barra. Aquella barra. Tres. 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 Upa. Arriba la carrera. ¡Hilí sí! Gracias. 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 Gracias.